A ver, ¿qué viene aquí hoy? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos enseña? 40. Hostia, ¿esto? Modificaciones, ¿eh? Ese es el mecánico que nunca le vieron la cara, ahí está el mecánico. ¿Y esto? Dios santo, pero qué grande es esto, chaval. Qué grande es esto. Hola, LOL. LOL. Bueno, Dios mío, lo que ya tengo aquí no es un almacén pequeñito, esto ya es como se llama, una fábrica entera. O sea, no fábrica, sino para almacenar, un almacén gigantesco, ¿eh? Joder, esto sí se puede llamar almacén. Tío. Ahora vamos a ver, vamos a ir por aquí, que hay que visitarlo poco a poco. Aquí hay cosas. Mira, son los capos. Bien, quiero ver cómo se dice al mecánico que nunca le vi la cara, nunca le vi la cara. No sé si en la single player aparece, pero me gustaría también observarlo. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está el mecánico, tío, que tiene que salir por la miniatura? Mecánico. Aquí, creo que está, creo que está por aquí. Joder, sí que es largo, ¿eh? Ahí está el mecánico. ¿Qué pasa, colega? ¿Este es el mecánico que nos traen los coches? Joder, se merece un aumento, tío. Por el trabajo que hace para traernos los coches. Eh, ¿qué pasa? Ahí está. Bienvenido, mecánico. Ahí, míranos. ¡Fuera! Algo es algo, ¿vale? Vale, este es el lugar donde yo tengo que... Ahí está. Aquí es donde tengo que vender las cosas, ¿no? Joder, creo que es largo, ¿eh? Es donde estaba antes, ¿no? Bien, perfecto. No me acuerdo, quiero ver cómo va esto de las tiendas aquí. Digo para vender, ¿qué diga? A ver, veamos. ¿Qué es lo que nos ofrece? O qué es lo que podemos vender. Veamos y nos dice... Vale. Ah, vale. Tengo que tener gente para poder también exportar a la vez cuatro vehículos como máximo. Exportar. Solo 25.000. Valor de mercado... Los vehículos. Vale. Vale 665.000, pero a mí me dan 25.000. O sea, lo robo y me dan 25.000. Ah, bueno. En fin. Vamos a hacerlo, a ver cómo es. Hay que verlo, ¿no? ¡Hostia! 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 ¿Qué es esto? ¡Hostia! Ya. O sea... A ver, a ver, que ha pasado de 25.000 a 62.000. ¿Qué estás contando? ¡Hostia! ¡Y solo un coche! Vale. Hay que... ¿Cómo se llama? Tiene que modificarlo el mecánico. Tío, hay que ir directamente a distribuidor especialista. Que estamos andando cortos de dinero. Venga, vamos a ello. ¿Seguro que quieres pagar 12.500 para modificar este vehículo y venderlo luego? Recibirás una comisión de hasta 62.500 para entregarlo, vale.